A pesar de que aún no hay cifras exactas, desde Carabineros adelantaron que la sensación de inseguridad por delincuencia ha bajado en el Valle de Aconcagua. Esto en el marco de la celebración del aniversario número 89 de Carabineros de Chile, que se celebró este lunes en San Felipe. La jornada partió con una misa, a la cual asistieron funcionarios de Carabineros y autoridades tanto de los Andes como de San Felipe. Luego de la misa realizada en la Catedral de la Comuna, la actividad se trasladó a la Plaza de Armas, donde se realizó un extenso discurso por parte del coronel Pablo Salgado, prefecto de Aconcagua. Momento que aprovechó para hablar de los logros y desafíos de la institución en el Valle. Bueno, los logros que nosotros destacamos, como lo dije en el discurso, es la interacción que nosotros tenemos con la comunidad, que trabajamos con la comunidad y asimismo también trabajamos con los medios de comunicación. Seguir disminuyendo los delitos, aumentar la seguridad, la sensación de seguridad, que sea el Valle de la Concagua en general, un valle con sus tres provincias seguras y que toda la comunidad en general se sienta segura. Posteriormente, el coronel Salgado condecoró a los funcionarios destacados, entre los cuales se reconoció al capitán Felipe Maureira por su labor dentro del OS7, división que ha desbaratado bandas de narcotráfico en la zona. Al ritmo de un pie de cueca, por parte del grupo folclórico de la Municipalidad de San Felipe, se dio el vamos al día tradicional desfile que todos los años se realiza en la comuna por parte de carabineros. Los funcionarios desfilaron por la calle Salinas en dirección a la prefectura, ubicada en Avenida O'Higgins. Además de las autoridades de la provincia, también estuvieron presentes la gobernadora de los Andes, María Victoria Rodríguez, y el gobernador de Petorca, Mario Fuentes, quienes destacaron la labor de la institución en la zona. Bueno, es una actividad importante para el Valle de Aconcagua, la prefectura de Aconcagua, Carabineros de Chile, en su 89 aniversario, hace honor a lo que su institución representa para nosotros. Por el cumpleaños de Carabineros, logra reunir a tres provincias, San Felipe, Los Andes, Petorca, prácticamente una región, y nos concita en torno a lo que ha sido el trabajo comunitario, el trabajo en equipo entre Carabineros y el gobierno. Por su parte, el gobernador de San Felipe, Eduardo León, dijo estar orgulloso del trabajo de Carabineros en el Valle de Aconcagua. Bueno, tenemos un trabajo mancomunado con Carabineros, tenemos roles similares y complementarios. La verdad que en la provincia de San Felipe hay un excelente trabajo con Carabineros con respecto a la seguridad, al orden público, y hoy día los acompañamos en su aniversario, los felicitamos. Finalmente, los colegios de la comuna, encabezados por la banda de guerra del Liceo Alonso de Ercilla, también desfilaron en conjunto con los Carabineros en el marco de su aniversario número 89. El 3 de abril del año 1929.